¡SUS! Sabéis, no me escondo, más bien indago o no Luego punto en boca El día que reviente sabréis cómo son las cosas Entonces sentiréis en vuestras manos la derrota Dejo de decir esto, pero huevos ya me explotan No hace falta que ponga nombres en estas notas Creo que debe haber otras turias en el planeta Porque he oído decir que la crew nos representa L.O.R. Dacla, M.G.B.C. Están aquí desde el principio De aquella teníamos nombres distintos El día que nos conocimos nos unimos para esto Y poco a poco vamos teniendo un imperio No querrás que convierta el tuyo en cementerio Y antes de que digas algo esta vez hablo yo No me vengas con el rollo que hay eso de que eres pobre Si nosotros no tenemos tipo micrófono Joder, yo solo soy lo que puedo ser Más de lo que eres nunca te puedes creer Al final vais a caer El picado volaréis, pero no como yo Que las alas he chinado Vosotros queréis por el peso de la actitud que habéis tenido O solamente es uno ya me tenéis confundido Decidme lo que yo no digo mentiras Solo escribo lo que veo Más mierdas aquí ya no Estoy al combo atentado, cada dos bombos Te atrapas y mi escuadra grita Escondete bajo cama Super hijos de puta contraatacan Y no tienes más armas para pararnos Un escudo y una lanza Tú, calla Ni clicas Dispana Palabras de plata hundiendo cualquier tipo de flota Me muevo por la calle al ritmo de las notas Que me marca el Wallman Siempre por las sombras como Darman Aquí no hay Batman ¿Qué? Saque sus pistolas Vivimos en el norte, no en el este de la costa Que la vida cuesta Y deja heridas que no curan Batallas perdidas Victorias futuras Asegura Tu familia ¿Qué? Mi familia está segura Bajo el manto de los cuadros Contra huracanes y furias Es mi día Alma clava venganza aquí en mi esfera La eterna recompensa Para La eterna espera Solo cerraré los ojos cuando llegue mi funeral Sujetaré mi puente como el coloso de rodas A por todas No importa si tiene muchas pelotas Aquí hemos tirado muros más grandes que el rompeolas Retales Asolad la escena El ave fene y resurge Con forma Vámona suprema Tontos Podéis ponerle a mis recuatos rombos Solo el corazón de mi gente va marcando ya mis bombos Viste a combo Vuestra bolera apesta Mi sponsor Es mi culo haciendo ráfaga de cons Son diviso por los rotos Ángeles jugando locos Pocos quedan Muchos arderán en las calderas Terror en tus pupilas Un simple error Gran horror por el sudor que se recorre tus asilas No pedirás auxilio Al utensilio Reunión de bobos disfrazados como en un concilio A duras penas Mi rapa ha sobrevivido Lo siento pero aún hay híbridos Por ahí perdidos Estamos hasta el cuello de enemigos Ten cuidado Zafarrancho de combate Muévete o estás tocado Música Mafetas como mis chicanos Lo mismo es criticar Te hace picar A veces con la mímica A suplica Y a tu letra lúnica Solo he venido a castigar A fusticar Tu métrica bulímica Basta A la gente del lugar De influenciar hasta la polla como yo Movida sin diferencial No hay salida Más Lo dejé hace tiempo Hay una válida Pero de pensarlo me entiendo Bestial combo abre los ojos Contempla este western El creator está abierto Y el revólver arremece Te despide Sobre dosis de esteroides en el cine Es mi rap No una portada del magazine Bestial combo van cayendo Como por los protocolos No hay color Strike Nos quedamos solos S.O.S. Hacer que nuestra mierda nunca cesa S.O.S. A ver quién coño te protege Bestial combo van cayendo Como por los protocolos No hay color Strike Nos quedamos solos Bye S.O.S. Hacer que nuestra mierda nunca cesa S.O.S. A ver quién coño te protege S.O.S. S.O.S.